Alma, quisiera que me ayudes con tu consejo en otro asunto. Quieren robarse la herencia de mi nieta. Según lo que me dice, se debe respetar lo que señala el testamento. Es el único camino legal, no hay otro. Exactamente. Pero Eus no quiere respetar nada. Por eso presentó lo de la patria potestad al Banco de América y ahora, a solicitud de ellos, yo tengo que hacer la transferencia a la cuenta de mi nieta mañana. Entonces el dinero está a salvo. ¿Por cuánto tiempo? Si Eus ha insistido tanto en la movilización de este dinero, es por algo. Estoy seguro que quieren hacerse de él y desaparecerlo. Por favor, acepta ser mi abogada en este caso. Yo no creo que pueda resistir el embate de los de Sousa si no tengo a alguien como tú a mi lado. Me encantaría poder ayudarlo, Ciro. Pero ahora debo estar enfocada en el caso de León. Además de otros casos que tengo vigentes. Entiendo que tu agenda esté muy copada, pero te ruego que pienses la posibilidad de ser mi abogada. Mira, yo estoy dispuesto a pagar lo que sea necesario. No, 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 no se trata de dinero. Es cuestión de tiempo. Te pido que antes de tomar una decisión, pienses en mi nieta. Lucecita es lo que más me importa en este mundo. Desde que su madre murió, ella y yo estamos más unidos que nunca. Me imagino. Yo como su abuelo siento que tengo que proteger su futuro económico. Si yo muero, esa niña puede quedar a merced de los buitres que la rodean. Yo tengo que proteger el regalo de su abuela y de su madre, su herencia. Está bien, Ciro. Entonces, ¿lo vas a pensar? No, ya lo pensé. Tomaré su caso y lo ayudaré con la defensa. Me haré el tiempo como sea. Muchas gracias. Su nieta es una preciosura. La forma como me recibió en su casa, sin siquiera conocerme, me muestra el enorme corazón que tiene. Si tuviese una hija, me encantaría que sea como ella. Estoy seguro de que así como tú has visto esas virtudes en ella, ella las ha visto en ti. Pasen, por favor. Ya está servido. Buenas noticias, Yolanda. Alma aceptó ayudarme en el caso de Luz. Muchas gracias, Alma. Hoy definitivamente es un gran día. Y qué mejor que celebrarlo con este almuerzo o los tres. ¡Vamos! ¡Vamos! besos prohibidos de abrazarte al dormir despertar y hacerte